PIL Ah coño, pensaba que había muerto Un básico, un básico F**k Vamos a hacer lo de perder habilidades con el tiempo Pero en duel Debería ser al revés Yo creo en duel Con el tiempo van a dar más habilidades De ellas Leí el tweet ¿Qué pasó? No voy a jugar más en Might 2 Hasta el siguiente parche Ok Hasta dentro de tres semanas Yo Cuidado No voy a parar el elite rank No, si no entré Ni entré Ni entré Bro Me ha ido jodiendo Le ponen a por culo Si te lo digo Ya volveré a jugar Cuando no sea una p**a basura Mira que Ayer me gustó O sea La material ha asustado muy bien Habían arreglado un par de cosas Me he tirado entre ayer y hoy Una hora y media De elite rank No No va a pasar No va a pasar Y si no meto el elite rank Me tocan unos putos reventados Pero no reventados Como esta gente O sea Me tocan reventados Que no han jugado Al puto ordenador En su puta vida Y no saben ni donde está No saben ni donde está La W Y la El W ASD No saben ni donde están Tienen que mirarlo ahí Todo el rato al teclado Paso Me da palo Me da palo Me da palo Si no meten normal rank No salde Y te dan 15 MR Como si me dan Uno Tío Por lo menos estoy jugando Pero es que estoy jugando Tío No sé ni para qué Porque total Para tener los mismos viewers Prefiero Prefiero ser en el Might 1 Bro Sinceramente Si por lo menos tuviera 500 viewers Alguna mierda así En Twitch Pues me quedo ¿Sabes? Me muerdo la lengua Y ya está Pero es que No es el caso Ni va a ser el caso Así que Me puede comer todos los huevos Sinceramente Pasa tal LOL Sí Ahora mismo Ponchito ya me ha iniciado Soy esmeralda ¿Eso es verdad o no? No sé ni lo que es esmeralda ¿No te ibas a hacer un roll To date Tío? ¿Ya la has conseguido? Ah vale Hagamos que así Y nos volvemos ricos Entre todos Sí Eso mismo Crazy Waffle Eso mismo voy a hacer Apostar dinero Qué buena idea Si cada uno me da ahí 5 euros Os prometo Que los voy a devolver Por 5 en 2 días Eso así Y eso es así Ese project Acepto Pues ya estaría Por ahí tienen mi Paypal Bueno mejor Bithum Para que vea Que confío en vosotros Y quiero que vosotros Confíéis en mí Os voy a dar Este en mi móvil Para que veáis Pero ahora en vez de 5 Tiene que ser 50 euros ¿Vale? Lo digo para Para las taxas y tal ¿Sabes? Solo he dicho 5 Para captar vuestra atención Una cosa Los de Hyrule ¿Por qué coño ponen Oye El Mario este Que tiene un Blackthorn ¿O qué? ¿Por qué cojones Tiene tanta vida? Los de Hyrule ¿Por qué ponen skins? Que Que En plan Que Que usa un lenguaje Eso es Tío Y Y le Y la mutean No lo entiendo Si ya tenéis A tías desnudas Picha con skins ¿Qué más os da Que diga Fucking o no sé qué Tío Me refiero Que A lesmais Precisamente No juegan Niños de 10 años Tío Alguna habrá Pero vamos No al porno Si al fusilamiento Y yo a Miguel Tío Los putos Estaduridenses Picha Bueno Yo empecé A ver con 12 No Si el Miguel Y yo también Pero picha No hay nuevos Players en Smite Con 12 años En plan Antes los juegos Eran muy limitados Con 12 años O jugabas al Minecraft O jugabas al Smite Ahora pues Ahora ¿A qué juegas? Al Roblox Al Fornite No sé qué En plan ¿Quién coño se va a poner A jugar con 12 años Al Smite, bro? Nadie Al Casino Sí También Casino Con 12 años Sí No estoy jugando Al Roblox Al One Fruit Eso no sé qué Miguel Pero Se hizo una promo El Toti ¿No? Del Roblox Yo estoy Estoy por hacerme Una promo Miguel Del puzzle De San Subbago Tiene pintaza No sé si sabes Qué juego es También hay otro Que se llama Ant Legion O algo así No sé si te suena Joder 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 Cuqueada histórica ¿Por qué tengo Tanto daño Tío Lo de las hormigas Le hizo el Ragnar Hace tiempo ¿Y qué tal, tío? ¿Se lo pasó bien o no? El Ragnar Hay 40 más No tenía ni una promo Por MD Es que es promo Miguel, lo que es Si estoy en kick Mirarán cuántas horas Decime en Twitch Y dicen Este pavo De hecho No estoy seguro Si las promos De Stream Elements Me llegan a mí también O sea Si las puedo hacer en kick Supongo que no Las tengo que hacer en Twitch Jota Pero si pudiera ofrecerte alguna ¿Por qué me vas a ofrecer, tío? Si tengo ahora mismo 80 viewers Me he ofrecido en su día No tenía Los números que tenía Lo que importa son los goals La verdad es que sí La verdad es que sí Pero bueno Supongo que Valorarán más Valorarán más El El que tenga viewers O no Pero bueno Mira Oye La nube La nube Me ha escondido Los mid O sea Me ha escondido El bastión No le podía pegar O Bueno Bueno El caso Que sí Que le podría Le podría comentar Que con el AFK Journey Me saqué una pase increíble Porque hubo un carajo de peña Que completó los goals Creo que estudiamos una carrera La acabaste Esa data Me la ha sacado El rey sigue dando promos Tienes que moverte Picha ¿Qué promo me hace con el rey Miguel? Además Esa peña Me hablaba Un tío Un tío super random No sé si le han metido En la cárcel o no A ese pavo ya Le mandaba el dinero De Israel Así que Ya le he preguntado A Jflex A ver si tiene Algún cuqueado Para mí O que si Lo que importa Realmente son los goals Me refiero Sí Está muy bien Que te vean Un millón de personas Pero si Si más peña En mi streaming Te consiguen las goals Oh fuck Ah no Cuando empecé a verte Tú me estás haciendo algo Y tenías exámenes Y eso igual Me pegaba una fumada histórica Cuando empecé a verte Pues sí Cuando me Cuando me empezaste a ver A lo mejor yo tenía 16 años Lo que te Depende de cómo de Depende de cómo de viejo Sea en mi streaming Un hombre me suena bastante Así que Podría ser La verdad Yo la verdad Que no estoy prestando Nada de atención A la partida Pero nada de nada Tengo un ¿Por qué tengo un Cloak, tío? Supongo que es que Lo echo de menos Hostia Tiene una puta Art, tío Hostia El Acni es negro Que te cagas Con esa skin Así es negro Es de normal Que se risco Es para ir Julio no sé cómo Solo dejo Wizard Ahí es donde Te equivocas Nice Nice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nice Teamfight Cuidado, eh Dura Vecedario En verdad ¿Qué es eso? ¿Eh, Miguel? Hostia Pero voy a empezar Por debajo Para no jugar Art, tío Tan pronto ¿Qué te parece? No sé ¿Veisner Con el tráfico Con el tráfico ¿Sí te puede mantener? ¿Cómo se puede mantener? La verdad es que sí Ya no eres amigo de Warchie Intuyo que es una pregunta Estúpida O sea, no estúpida, sino Y yo lo diré Bueno, irónica y tal, ¿no? Pero me hace un montón de gracia Porque hay peña Que de verdad me lo pregunta, tío No siendo irónico Digo, picha Conozco al Warchi Desde antes Empecé a deschimear Y me Y te creía De nada de su amigo, tío Que no juego con él Al puto Maydun, ¿no? No sé si puedo matar a este tío Calidad, 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 calidad A ver, cedario inversión con título Simplemente para no tener que jugar a la Arti de primero ¿Cómo de Warchi será gastarse una ulti de Ares Para hacer ultiar una nuba, tío? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo de Warchi será? Entre nada y Y nada Joder, la que le han cascado al puto Loki, cabrón Muy bien mi Anubis, ¿eh? Una cosa El Amusen Eh, hola Hax ¿O qué coño ha pasado? El Amusen no estaba a uno de vida en mitad de la torre ¿Qué cojón? ¿Perdona? Ah, era el Zeus ¿De verdad? Y yo pensaba que era el Amusen, tío Me acabo de rayar que flipas, tío Pensaba que era el puto Amusen Y digo ¿Perdona? Eh, hola No puedo pasar, no puedo pasar Y no sé que me está bloqueando El 2 de Loki, supongo No han matado al Amusen El Amusen estaba a uno de vida sin Vin y a Aegis No lo han matado Tío, durísimo, cabrón Duro de cojones Oye, poco se habla de la build Pull Autopilot Que me acabo de cukear, ¿eh? No hubo la colmena Vale, pues después de este game me voy a cukear todo lo que me quede de la duel esta De... De la ruleta De la ruleta dual esta Y luego le digo el saludito que tengo otra pedazo de serie Patrocinada por Miguel Lo malo es que... Voy a tener que jugar muchos picks de mierda, ¿eh? Poscombatiente de ese viernes Ojo Oh, fuck Me estaba viendo otra puta wave, tío ¿Lo mataré o no? Cojones me va a matar Uh, no tiene relix Ficha de Aegis Pues lo mataré, ¿no? Pero, ¿qué tiene este tío de defensa? O sea, ¿por qué paso de quitarle 200 y pico a un... A un Loki A quitarle 157 a un Zeus? ¿Tanto influye un puto TV random? ¿Eh? Mala play, supongo Bueno, mala play Le he gastado los dos relix Pero bueno A ver si podemos ganar la partida rápida Porque... ¿Quién se ha hecho el piro? Ah, que tenemos dos bombas Cuidado, ¿eh? Necesito stacks Necesito stacks for sure Vamos a saquear un poquillo A ver si Mario... Mario Leto me deja ¿Este tendrá ulti? Fuck Está por detrás Porcha Porcha Un HD diferente No lo sé O sea, tengo cosas cambiadas El gamma y tal lo he todo cambiado Todo al mínimo lo tengo puesto también No sé si te refieres a eso ¿Ha tirado Beech el Zeus? No me he fijado, Sensovich Tienes una poscompetente, me prefiere solo en el subatón A ver si es un viernes Ah, no, 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 si te va a tirar el Beech Pensé que me ibas a quitar más ¡Pil! Ah, coño, pensaba que había muerto Un básico, un básico Buen gameplay, buen gameplay la verdad Como he echado de menos un tier gameplay Me ha quedado por cómo se ve arriba a la izquierda El culo donde las ulti y los aliados Eh... Hostia, eso no se... A ver, supongo que en HUD Lo puedes cambiar Supongo que el HUD de los aliados Lo puedes cambiar En donde... Ahí, de hecho, creo que sí Creo que había una opción No te lo voy a enseñar Porque no quiero que me joda O sea, se ve feo Cuando usas el HUD Como que se baja un poquillo El menú este de aquí Del tier, las habilidades y tal Pero creo que tienes una opción De mostrártelo en vertical En horizontal y tal A lo mejor es eso Tintín A ver, ¿qué necesito? Físicos Ok ¿Hola? No No No, nada Es Deberíamos pushar algo No hemos tenido ni un puto Phoenix Hola, buenas ¿Tenía bici a Aegis todavía? ¿Alguien ha ultiado el Ares? ¿No lo había dado al tío este? Pues al carajo Podemos no pelear esto, por favor Ha salido bien No sé ni cómo Quería hacer otra jugada Pero Un forge Luego vas a duel Son Mike 2 Y luego jugaré duels Aquí, hola Aquí Pero ¿por qué no me lo ha traído? A mí me están grabando Lo de este tío Lo de este tío real Y me tiré a F6 Conjonudo Counter descargado Ah no, que ha sido pausa No F6 A ver si me da tiempo Para llegar al fire Si puedo ir Si puedo ir un CS La última vez que lo jugamos No éramos cinco Tío Eso era un poco Eh La verdad A lo mejor renta más in-houses Ya veremos Ya veremos A ver qué se cuece ¿Dónde está este tío? No me acuerdo de ni una col Ni yo de los humos Miguel Ah, toma por culo Que salga lo que Dios quiera Cambiaron el mapa Si, algunas cosas La han cambiado Si Oh, fuck Que tenía beach Bueno A ver si mi equipo Tira el fénix Al menos Es lo que aguanto Ah, bueno No me he muerto No está nada roto La poti de 3k Con el Con la cloak Full saqueada Nada roto Nada roto Para nada Vaya Oh, fuck Oh, fuck Bird Allá, nice Joder Vaya cuqueada Cabrón Con el ataque speed Del Bluestone Huge teamfight Por parte de mi Anubis Me ha gustado Me ha gustado Con un disco Vale, cabrón Carreada histórica Buen game Me ha gustado Vamos a iniciar ya Supongo Cojonudo Bueno, a ver que tal Los resubidos de MyToon A ver que tal Bueno, 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 a ver que tal